Bueno, nosotros somos parte del equipo de Medicina Nuclear, somos tres residentes, yo soy Andrea R4, Marta R3 y Katy R2. Antes de terminar yo, muy emocionada. Bueno, estamos aquí para resolver todas tus dudas sobre Medicina Nuclear en nuestro hospital y vamos a por ello. Hemos preparado una presentación para aclarar un par de puntos. Mientras me la preparan. Bueno, ahora comenzamos. Bueno, vamos a comenzar un poquito describiendo qué es la Medicina Nuclear, ya que es una especialidad un poquito menos conocida que las otras. Se basa en el uso de radiotrazadores o radiofármacos, que esto consiste básicamente en un transportador, como vemos en la imagen inferior, en lo verde, unido a un isótopo radioactivo, que es lo que nos permite detectar lo que nosotros estamos buscando. Esto se une a un tejido específico, nosotros por supuesto sabemos cómo funciona el fármaco y es específico para ya sea una función o para detección de cáncer incluso, y también te permite, al tener un blanco específico, también tratar. Estas imágenes son procesadas en una máquina y nosotros las interpretamos, las vemos de forma de imagen, que nosotros luego interpretamos y hacemos un informe. Son imágenes a diferencia de la radiología, para hacer un poquito la comparación, nosotros vemos el estudio más de una forma funcional o molecular, dependiendo de lo que estemos estudiando, y nos permite muchas veces detectar patología en estadios tempranos de la enfermedad, donde incluso muchas veces no se observan alteraciones anatómicas que nos permitan detectar esta enfermedad. Es muy importante que ha habido un crecimiento exponencial de la especialidad, me ha tocado vivirlo incluso en la residencia, con la introducción del, por ejemplo, el UTSO-PSMA para el cáncer de próstata, entre otras cosas, y se ve que esto va en aumento. ¿Con qué equipo contamos en el Hospital Clinic? Bueno, principalmente por parte de la medicina nuclear convencional de gama cámaras, tenemos tres gama cámaras, una de ellas es una cámara digital, y estamos también próximos a cambiar la cámara que tenemos más viejita, dos de ellas tienen SPECTAC, que nos permite hacer un estudio tomográfico del estudio, también tenemos un PETAC, y próximamente está por llegar el camión PETAC, que nos va a permitir también dar servicios de forma más fácil a pacientes que estén en los alrededores de Barcelona. Dentro de un poquito quiero darles unos ejemplos, una pincelada de estudios que hacemos frecuentemente, frecuentemente, donde podemos ver en la imagen superior izquierda, una gama grafía ósea, donde pueden ver que hay detección de enfermedad, en la imagen abajo de la medicina nuclear, de la gama grafía, donde pueden ver que incluso la imagen anatómica muchas veces no se ve claro, pero aquí vemos claramente una captación focal que nos hace detectar metástasis. Luego vemos un estudio de cardíaco, un espectro cardíaco de perfusión, que se usan para detectar isquemia según el patrón que uno vea, tenemos aquí otro ejemplo de patología benigna ósea, como es la enfermedad de Paget, la gama grafía ósea nos permite detectar la extensión de la enfermedad, también hacemos estudios renales, sobre todo, por ejemplo, en este ejemplo de un renograma que se ha hecho con diurético para valorar la excreción del radiofármaco. Entre otros estudios, muy frecuente también es el DATScan, que nos permite estudiar los ganglios de la base, donde somos un importante apoyo en el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson en pacientes que debutan con temblor. Tenemos también, muy importante destacar en nuestro centro, por la presencia del doctor Sergi Vidal, que es un referente en Europa y en el mundo, diría, sobre gangliosentinele y cirugía radioguiada. Hacemos los habituales que se hacen también en otros sitios, como son el melanoma y la mama, pero también muchos otros, en donde nosotros participamos en el estudio preoperatorio imaginológico, en la detección del gangliosentinele, y también a destacar, nosotros entramos a la cirugía y podemos trabajar en conjunto con el cirujano para su detección intraquirúrgica. Esto es un punto a destacar, porque en muchos hospitales de medicina nuclear no entran al quirófano y no tienen esta cercanía, digamos, en el quirófano, entonces sería una cosa a destacar. Bueno, se puede hacer en melanomas, en mama, o cirugía radioguiada, incluso de lesiones, por ejemplo, pulmonares, que hemos detectado con semillas, entre varias otras. En cuanto a los estudios PETAC, tenemos una gran variedad, sobre todo FDG, que es lo más ampliamente distribuido, sirve para, sobre todo, estadificación de cáncer, y de diferentes orígenes, y también para ir valorando la respuesta a tratamiento, también hacemos estudios de demencia o de epilepsia, contamos con una unidad de epilepsia, donde somos importantes en detección de focos refractarios a tratamiento, y también entre otras aplicaciones podría ser la detección de focos infecciosos, o una fiebre de origen desconocido, por dar ejemplos en los que podemos aplicar esta técnica. También existen otros radiofármacos que también usamos, como son el Galio-PSMA, que se usa con mayor afinidad por el cáncer de próstata, Galio-Dotatoc, que se usa para túmeres neuroendocrinos, entre otros radiofármacos PETAC. También contamos con laboratorio de radio, también con una radiofarmacia muy completa, que cuenta con cámaras de flujo laminar, permite marcaje celular, y bueno, también el densitómetro, también está en nuestro servicio. ¿Qué más puedo contarles? Tenemos una sala de terapia, donde les permite al paciente quedarse por la noche, digamos, quedarse un par de días, como medida de protección radiológica, y tratamos principalmente patología tiroidea, ya sea cáncer de tiroides o hipertiroidismos, como también de forma ambulatoria, administramos lutecio-PSMA y radio 223. También trabajamos en un equipo multidisciplinar con los radiólogos en la radioembolización hepática con nitro-90, entre otras terapias. Bueno, nuestro equipo se conforma del jefe de servicio, que es médico nuclear, David Buster, siete otros médicos nucleares especialistas, dos radiofarmacéuticos, tenemos un MIR de medicina nuclear por año médico, más rotantes externos que siempre están viniendo, también cada dos años viene un FIRO-KIR que entra a radiofarmacia, también residente, una ingeniera biomédica, tenemos al menos nueve diplomados en enfermería, de las cuales dos son, las que ven en la imagen inferior al medio, son IPAs, son enfermeras que trabajan específicamente en la terapia, son un gran soporte para nosotros, trece técnicos de imagen, cinco administrativos, un auxiliar clínico, entre otras personas que forman parte de nuestro equipo, que es pequeñito, pero en realidad igual, bueno, es significativo, ¿no? En cuanto al itinerario formativo, ¿qué les debe interesar? Hay que entenderlo de tal forma, primero se comienza por rotaciones más generales, se va más de lo general a particular, comenzando por dos meses de medicina interna, a nuestro hospital, un mes de urgencias, un mes en la radiofarmacia, donde te enseñan, ya es el primer contacto con los radiofármacos, y cómo los marcan, y bueno, todo el trabajo que se hace en la radiofarmacia, dos meses de introducción a la medicina nuclear, donde se rota por gama cámaras, cinco meses de radiodiagnóstico, los cuales son muy importantes para posteriormente, como verán, empezar una serie de rotaciones por sistema, hacemos ya de R2, tres meses de ganglio sentinela y cirugía radioguiada, y luego como les decía, empiezan las rotaciones por sistema, por los diferentes sistemas de hematobonco, geniturinario, endocrino, con terapia, neumología, digestivo, infecciosas, mama y melanoma, cabeza y cuello, neuro, y aquí se va rotando a la par, ya sea por gama cámara y PET, se va vendiendo como unidad completa, luego también tenemos un mes de rotación externa en pediatría, que ahora mismo se está terminando de organizar, porque bueno, vimos que hacía falta, al ser un hospital más de referencia de adultos, se va a complementar con esta formación, de mínimo un mes, y tres meses de rotación externa, que son totalmente electivos por el residente, los tiene que tramitar uno mismo, y según el interés que uno tenga, pueden ser en el extranjero o en España, los últimos meses, lo llamamos nosotros mini adjunto, en realidad se refiere a nuevamente ir rotando por estas unidades, por sistema, con el médico nuclear referente de cada área, y te sirve bastante en realidad para recordar lo que viste ya hace un tiempo, y cerrar de buena forma, como con un resumen general de todo. Contamos con asistencia a diferentes cursos y congresos, muchos cursos de la SEMNIM, por nombrar alguno de endocrinología, de SPECT y PET cerebral, de patología ósea benigna, entre otros, también un curso interesante que Katy estuvo recién en Pamplona, en la ACUN, en la Universidad de Navarra, donde hacen sobre todo sobre PET. ¿Qué más? Sesiones semanales, cada semana tenemos ya sea una sesión del Centro de Diagnóstico por Imagen, por nuestros compañeros radiólogos, o en Medicina Nuclear, donde se van haciendo revisiones de diferentes temas de interés, estas sesiones están certificadas, también nos permiten ya desde R2 aproximadamente, empezar a participar de dar clases de forma teórica, práctica, nos hacemos cargo de la pasantía de Ganglio Sentinela, de los estudiantes de la universidad, y también es importante que hay la posibilidad de un contrato de investigación al finalizar la residencia, que tiene una duración de dos años, hay que postular a este, por supuesto que tienen que seleccionar, es a nivel del hospital completo, de todas las especialidades, donde se ofrecen diferentes cupos de contratos de recerca, que son, como te decía, dos años que son retribuidos monetariamente, y te permiten dos años más de desarrollo de tu especialidad. Eso es, de momento eso es lo que queríamos comentarles, ahora estamos abiertos a cualquier pregunta que nos quieran hacer, vamos a ir leyéndolas en el chat, y también Katy y Marta pueden ayudarme a contestar, a ver si vamos a ir viendo si hay alguna duda, no tengan temor, cualquier duda es válida, y bueno, estamos aquí para ayudarlos, a ver, bueno, veo que dicen gracias, vamos a esperar un, ah, mira, aquí veo, ah, son de previas, buenos días, me gustaría conocer cómo es el día a día del R1, vale, interesante, no sé si contesto yo, alguna de ustedes, que sería nuestro Eric actual de R1, bueno, de R1 básicamente se está bastante fuera del servicio, entonces depende de la rotación, tu día cambia un poco, empiezas por medicina interna y urgencias, y eres un recién más de allí, y después, pues ya sé que cuando pasas a los cinco meses de rayos, pues coges más la dinámica, otro tipo de dinámica, de ir, informar, ver, sí, y en, claro, y en radiodiagnóstico se trabaja como una, como un recién más de radiología en este caso, muchas veces vamos con el R1, intentando informar incluso, ¿no? Sí. El primer acercamiento, digamos, con la imagen, y, y bueno, siempre una forma de, de aprender de nosotros es básicamente ir informando, e ir validando, y en base al error y prueba, vamos aprendiendo mucho. Aquí dice, quería consultar si podrían contarnos más o menos los horarios que suelen manejar día a día en el servicio, y cómo manejar las guardias del hospital y servicio. Vale. Vale. Bueno, el horario por contrato es de 8 a 4, es cierto que a veces en unidades un poquito que se le hacen más difíciles a uno, a veces puedes extender un poco el tiempo, todo depende obviamente de la actividad asistencial, tenemos bastante actividad, pero lo que es bueno, yo lo considero algo bueno, porque te permite ver una gran variedad de casos, lo bueno que tiene también nuestra especialidad al no tener en general el paciente ahí presencial, urgente, ¿no? Es una especialidad que te permite, bueno, hoy me, hoy me quedo un par de horas más, organizar un poco tu tiempo, ¿no? Habitualmente es de 8 a 4, pero ya te digo que se puede alargar según la actividad asistencial. Y con respecto a las guardias del primer año, cuando estamos haciendo los tres primeros meses, si debemos hacer guardia en urgencias, después de esto ya es de forma lectiva, si queremos seguir haciendo guardias el primer año, y actualmente más o menos a partir de la mitad de R2, iniciamos a hacer tardes de medicina nuclear. Sí. Esto de las tardes es algo que hacemos actualmente, que no la repartimos siempre entre los residentes que hay rotando, por ejemplo, en este momento somos R2, R3 y R4 haciendo tardes. Entonces, hay dos tardes de la semana que las cubrimos los residentes, se tratan básicamente de informar gamografías óseas y alguna gamografía salival. Y los cardios. Y los cardios, tienes razón, y cardios, estudios técnicos cárdicos de perfusión, en donde, bueno, se valida posteriormente, inicialmente con algún adjunto, ¿no? A esta pregunta. ¿Qué es lo que más destacarais de la formación del CLIC en relación con otros hospitales? Vale. Bueno, yo creo que una cosa que no sé si ha quedado clara, la cirugía radioguiada, el volumen que tenemos es grande, y la variedad, sobre todo, de casos diferentes, y diferentes complejidades en anglosentinella y cirugía radioguiada. Yo creo que a destacar eso, también, lo digo también por los recis que vienen a rotar, muchas veces vienen a rotar específicamente a cirugía radioguiada y también a neuro. Contamos con una unidad de epilepsia, en donde es un trabajo multidisciplinar para detección de focos, de epilepsias focales refractarias a tratamiento, y hay un equipo especialmente preparado para eso, porque requiere la formación tal de, al paciente hace la crisis, se inyecta inmediatamente, es todo un sistema que no es fácil, y por suerte lo tenemos, y por lo mismo vienen también recién mucho a rotar por epilepsia, neuro. Yo diría que esos son los dos puntos sobre todo a destacar. Pero es cierto, que no es porque yo esté saliendo de aquí, sino que es real, yo pienso que logramos tocar un poquito, bastante en profundidad, todos los sistemas, o sea, esto de tener las rotaciones por sistema, lo veo como un punto positivo, se permite integrando la información, tanto de gama cámaras como de PET, por órgano o sistema. ¿Cuál dirías que son las ventajas y desventajas de la especialidad? Bueno, yo creo que una de las ventajas por las que muchos elegimos la especialidad, es porque tiene un poco más de calidad de vida, por lo que te da la posibilidad de no estar toda la residencia haciendo guardias, que hacemos generalmente una tarde a la semana sin mucho, y bueno, tenemos un poco más de tiempo, digamos, para estudiar. Yo creo que otra ventaja que yo veo a futuro, cuando uno ya esté bien formado, también el teletrabajo es una herramienta que ya se ha visto que funciona, en la época COVID, lo hemos visto también en los adjuntos, es una especialidad que quizás en terapia no, porque hay un paciente ahí de por medio que tienes que visitar, pero en PET o en gama cámaras, realmente si tienes un equipo in situ, tú perfectamente puedes estar informando desde casa, lo que te permite organizar bien tu trabajo, y no es una cosa que se tiene que valorar. Desventaja, yo creo que es cierto que en otras especialidades, la búsqueda de trabajo puede ser que haya más oportunidades, lo que no quiere decir que no haya paranuclear, yo creo que actualmente, sobre todo en Barcelona, vemos que hay movimiento y hay plazas disponibles, están médicos nucleares, o sea, eso creo que es un problema que está quedando un poquito más en el pasado, se va viendo que hay más movimiento. Sí, y cada vez ahí están poniendo más equipos PET en diferentes centros, en este momento es un muy buen momento para la especialidad, la verdad, con respecto a eso. Sí, hace poco he escuchado que se instalar, o sea, bueno, se tiene el proyecto de instalar varios PET en el sur de España, ¿no? Sí. Y ya se han ido instalando algunos, y eso obviamente es fuente de trabajo. De trabajo. No sé qué otra ventaja de ventajas. Yo creo que una de las grandes ventajas, diría yo, de nuestro hospital, en comparación con otros que hemos logrado ahora interaccionar un poco con otros lugares, es la multidisciplinaridad que podemos encontrar, porque no solo estás con tu adjunto, revisando los PET o las gamas, los estudios que estamos haciendo, sino que muchas veces estás en comités en los que estás con el hematólogo, con la persona de anatomía patológica, y logras ver al paciente en una forma muy integral, y creo que eso ayuda un montón a aprender y a quedar con un mejor desarrollo en la carrera. ¿Volverías a escoger tu especialidad en el clínic? Yo sí, lo volvería a escoger, porque creo que tiene un volumen de estudios que te permite conocer las patologías en general que se estudian en medicina nuclear. No sé, estoy contenta la verdad con la formación, no creo que sea el único lugar donde uno se pueda formar evidentemente, creo que hay otros hospitales buenos también, pero creo que el nuestro es bastante completo, y sí, la verdad que yo volvería a escogerlo. Sí, yo también. Sí, sí. A ver si alguien más se motiva con alguna pregunta. Bueno, si no, desde ya los dejo invitados el miércoles, va a ser la jornada de puertas abiertas, en donde vamos a estar también resolviendo dudas y mostrándoles el servicio. Quedan invitadísimos, creo que al ser una especialidad un poquito menos conocida, de verdad los invito a estudiar y ver de qué se trata. Yo misma cuando entré no lo tenía tan claro, y al final estoy contenta, creo que es una oportunidad que... muy válida, que yo estoy contenta al menos. A ver. Le toca a Marta esta. Muchas gracias por la respuesta. No, la primera vale. ¿Cómo es el ambiente laboral y la relación con los adultos? Es bueno, al final somos pocos y es una mente cercana, nos conocemos entre todos. Sí. Y yo creo que eso también es algo a destacar. Son servicios, los servicios de medicina nuclear en general, a pesar de que nuestro hospital se considera un hospital grande, nuestro servicio en realidad es, entre comillas, pequeño, ¿no? Al tener siete adjuntos, bueno, ocho con el jefe, que también hace de adjuntos, y poco resi, la verdad es que yo considero que somos un equipo bastante unido, ¿no? En general si se tienen dudas se puede acudir a los adjuntos, y la verdad es que no, nunca han puesto un problema en enseñar algo, ¿no? En aclarar alguna duda, pero yo quiero destacar que la principal forma de aprender, por lo menos en mi caso en la resi, ha sido informando y validando informes con el adjunto. Eso también lo destaco, en otros hospitales me ha tocado ver que la validación de informes no es in situ con el adjunto, yo creo que ese es un punto súper importante, porque realmente ahí corrigiendo el informe y viéndolo con el adjunto, es cuando te pueden no resaltar cosas, corregir y bueno. Mira, esta pregunta es para Marta, Andy. Para Marta. Dice, ¿consideran que es necesario un nivel determinado de catalán para la residencia? ¿Podrían comentarnos su experiencia con el idioma y los pacientes? Gracias. Marta, yo es que, bueno, Marta, esto es catalana, pero ella puede ver lo que vemos nosotros. Ya. Bueno, yo veo que en general la gente no tiene problema. Igual en los primeros días si estás mucho con pacientes en urgencias, pero en general. Bueno, dentro del servicio la verdad es que no es casi nada necesario hablar catalán, porque dentro del servicio se habla la mayor parte del tiempo castellano, pero bueno, todos practicamos porque nos gusta. Y aparte algunas sesiones sí que se hacen en catalán, pero la verdad es que yo creo que a lo largo de la residencia lo vas escuchando y por lo menos si eres hispanohablante, o sea, si hablas castellano normalmente no creo que sea una dificultad mayor. no considero que sea un problema, por lo menos para mí nunca lo fue. No. Ni para ti, a ti no. Nosotras llegamos sin hablar catalán, ahora hablamos perfectamente. Y pocamente. Poc a poco. Y poc a poco. No es un problema una mica. Es verdad. Yo creo que no es un problema la verdad. No, no, para nada. ¿Alguna otra pregunta? No sé cómo vamos de tiempo. Todavía tenemos algunos minutos. Tenemos tres minutitos. Si quieren, no deben preguntar. Muchas gracias por todo. Como les contaba, el miércoles entonces es la sesión de puertas abiertas. Y pueden venir y seguimos resolviendo sus dudas. No, quedan más que invitados a la especialidad. Yo creo que es una especialidad bonita, que te permite tocar la medicina desde diferentes puntos. O sea, no te quedas centrado en un área del cuerpo, digamos, sino que ves un poquito de todo. A mí, yo estoy contenta. Y lo ves de una forma más funcional. ¿No? Eso es. Ya está. Eso es. Perfecto. Bueno, damos fin a esta sesión y invitadísimos todos el miércoles a seguir resolviendo alguna duda.